Muy bien, pues ya estamos listos de este lado del foro. Para hablar de salud, precisamente, preste atención, está con nosotros el doctor Isaac Ramírez Martínez, quien es urólogo, así que le damos la bienvenida, doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias, excelente día a todos y encantado de estar aquí con ustedes. Claro que sí, vamos a hablar en este momento del cáncer de vejiga. Fíjense que yo en lo particular no he escuchado mucho acerca de este tema, así que me parece muy interesante, doctor. ¿Por qué se da? ¿Cuáles son los factores de riesgo y si es más normal en mujeres o en hombres? Claro, el cáncer de vejiga es una neoplasia que se deriva del tejido más interno de la vejiga. Inicialmente es un cáncer que no suele dar síntomas. Es un cáncer que se identifica muchas veces más tardíamente o incluso se llega a identificar por datos muy pequeños. Te los comentamos. Factores de riesgo principales, el tabaquismo. El tabaquismo, en cualquier exposición, realmente, mientras más larga duración, más exposición tabaquismo en cuanto a cigarrillos día, es el principal factor. Pero hay otros más. Puede haber un poco de factor en cuanto a herencia, un poco de factor también derivado de exposición a ciertos químicos, sobre todo laboralmente. De ellos, pues, es un caso ya muy en específico, ¿no? Como, por ejemplo, que los insecticidas. Claro, claro. Anteriormente, las personas que elaboraban en áreas como manejo de pesticidas, insecticidas, químicos de, en cuanto a alto, alto, químicos de. Ajá, así es. Y sobre todo cuando se manejan sin protección, ¿no? Ok, muy bien. Y ahora estamos comentando si esto se da más en mujeres o en hombres. Claro. Pruebamente era mucho más frecuente en hombres. Sin embargo, en la actualidad, considerando que el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante y de uso en masas, es decir, cada vez más personas en realidad continúan con hábito tabáquico, es un cáncer que vemos con mucha frecuencia en ambos sexos, tanto en mujeres como en hombres. O sea, que ya no, ya no depende nada más de un solo género. Nadie se escapa, nadie se escapa. Exactamente. Ahora, doctor, ¿por qué empieza este problema? O cómo empezamos a darnos cuenta, porque dice que no da síntomas, pero tiene que haber alguna situación que nos lleva a indicar que algo está mal, ¿no? Claro, realmente la neoplasia avanza de inicio. En algunos casos hay una estirpe que es de bajo riesgo o bajo grado, por así decirlo, y hay otra que es de alto grado. ¿Qué quiere decir? Esto deriva mucho de si el cáncer es más o menos invasivo. Todos de ellos son importantes porque, al fin de cuentas, su característica principal es que regresa. Lo tratamos y a los meses, años puede regresar. ¿Cómo nos damos cuenta? El principal dato que nos puede orientar hacia pensar en esta patología es principalmente en pacientes arriba de 50 años, sobre todo si fuman y con hallazgos de sangre en la orina, ya sea un sangrado que el paciente alcance de ver o un sangrado que solo se identifique en estudios como un examen general de orina, que es un estudio que se realiza con mucha frecuencia. Válgame. Y, bueno, alguien que presente esto por alguna situación, ya sea piedras en el riñón, etcétera, ¿cuál es la diferencia en que ustedes se percatan? Claro, de ahí la importancia de acudir con un especialista, porque hasta el momento, con un hallazgo de sangre en la orina, no puedes descartar más que otros diagnósticos en conjunto a este. Sin embargo, como les comento, lo importante es que el paciente acude a atención médica, a una revisión especializada, realizar los estudios en búsqueda de dónde es el origen de ese pequeño sangrado, porque el sangrado en la orina puede ser desde una pequeña infección hasta, como comentamos, una neoplasia, ya sea de la vejiga o incluso del riñón. ¿Hay alguna inflamación, alguna situación que de alguna manera pudiera presentar el paciente? Los síntomas que pueden llegar a agregarse, sobre todo cuando la tumoración es un poco más grande en tamaño, son síntomas, llamamos nosotros irritativos, como muchas ganas de orinar, tener la sensación constante de querer orinar, vamos a orinar y sentimos que no hemos expulsado todo, que aún nos queda orina por sacar, incluso dolores o molestias intermitentes, pero estos síntomas suelen ser generalmente ya en pacientes que tienen quizá una neoplasia de un tamaño un poco mayor. Perfecto. Doctor, cuando ya se diagnostica y ya se le dice al paciente que eso es lo que tiene, ¿qué tratamiento comienza a hacerse? Claro. El manejo inicial de la neoplasia es tomar una biopsia, pero esta biopsia generalmente se realiza por vía endoscópica, que es esto, vamos a ir a retirar una parte del tumor, generalmente intentamos retirarlo por completo, solamente cuando es muy grande tomamos solamente un pedacito, esto se realiza sin una sola incisión para el paciente, se realiza a través de donde orinamos, por la uretra, con aparatos especiales, esto es una especialidad que tenemos y nos permite tratar incluso ese cáncer, removerlo por completo y ese es el tratamiento inicial. De esta manera se estudia mediante un patólogo y posteriormente podemos recibir tratamientos adyuvantes como quimioterapia, radioterapia, etc. Como comenté, desafortunadamente es una neoplasia que tiende mucho a residivar, que es esto, a volver. Entonces el paciente que fue diagnosticado, fue tratado, necesita un seguimiento periódicamente, ya sea con revisiones como comenté, una revisión con camarita, digamos dentro de su vejiga o incluso otros estudios de imagen. ¿Cada cuánto hay que hacerse esas revisiones? Los primeros años son cada tres meses, posteriormente se va variando, pueden ser cuatro a seis meses y posteriormente quizá pueda ser anual, ya dependiendo cada caso en particular. ¿Qué tan duro es tratar esta enfermedad? Es decir, si las probabilidades de que todo empiece a avanzar bien y que el paciente pueda durar muchos años, pues tranquilo, ¿no? Claro, el cáncer siempre depende de cada paciente en particular. Y entonces en el caso de vejiga, muy en especial, como comento, es un cáncer que tiende a residivar. Una cantidad importante de pacientes, el cáncer residiva y no suele ser tan agresivo. Puede tratarse incluso con múltiples resecciones endoscópicas. Sin embargo, hay pacientes que tienen un cáncer más agresivo, que infiltra incluso todo el espesor de la vejiga o incluso que ha dado metástasis. Estos pacientes sí tienen tratamientos más radicales que pueden repercutir incluso en requerir retirar por completo la vejiga y generar una nueva derivación urinaria mediante ciertos reservorios. Esto es una cirugía grande. De hecho, el tratamiento radical, el tratamiento completo que les platico de cáncer de vejiga es una de las cirugías más grandes en la especialidad de urología. Qué interesante, doctor. Casi no se habla de esto y precisamente por eso me asombro, ¿no? Y de alguna manera el porcentaje de que la persona pueda tener esto, ¿es alto o realmente el promedio es bajo? En realidad, pues tenemos una cantidad de pacientes con cáncer en general de vejiga que sí ronda el 30%, yo creo al menos, de pacientes que pueden ser de riesgo alto, por así decirlo. La situación es que muchos pacientes pueden empezar como un riesgo bajo, por así decirlo, pero a futuro evolucionar lamentablemente hacia un riesgo alto. Claro. Pues muy interesante, doctor. Muchísimas gracias. ¿Cualquier medio para contactarlo en redes sociales? Pueden buscar en redes sociales, doctor Isaac Ramírez, urológo, o puede marcar a teléfono 686-514-4384. Muchísimas gracias, doctor, por venir a Hola Mexicali. Y nosotros continuamos con más. Adelante.